ORIGINAL DANNY EL MISTER PLACAS OK, ORIGINAL DANNY, MIQUA SELECTA SOM LYRICAL POWER, JESSE EN EL LENTE Y CONTROL MIGHTY GANGIA MY LOVE UN SALUDO MUY PUERTE DE PARTE DE TAPTE PLAY SOPRANO MAFIO SOM EN UNIÓN, GUADALAJARA LE OM A PESAR DE TODO, CANTAMOS DANCE HOME BAM BIRI BAM BIM BAM BIM BAM BIM BAM Mientras haya soles y noches haremos música Los cantos de los grillos somos marcas en la historia Mejoría, notoría, se oía Aquí en la noría, la gloria de victorías Antes de que todo se ponga más mal Me gustaría cantar y poder olvidar Para cuando todo acabe sentirme normal Para que todo se sienta sereno como el mar Si tienen ojos no verán, con manos no me tocarán Si tienen boca no lo dirán, ni con los pies me alcanzarán Guadalajara, mire man Esto es lo que yo siento y lo escribo en el papel El rhythm que se extiende y se siente en la piel Así que yo festejo lo que tengo y lo sostengo, mire lo cheque lo man Si toda la manera me la paso de pelado merecido, no pido más Saliendo del trabajo ya cansado voy a cantar En todos los lugares soy igual A pesar de cualquier problema canto dancehall No, no pido más No, no pido más No, no pido más Así es mi vida A pesar de cualquier problema canto dancehall No, no pido más 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 Así es mi vida Esto no es yamaica pero es dancehall que te impacta anda Es original Danny con ragamob de mis de placa Si tú quieres más del raga ve a tu casa y empaca Quítate lo que te tapa Haz lo que te dé la carne es blanda El sueldo que te da no alcanza No es pura mera propaganda Mientras tus rapacas descansan Y nunca se cansan de tanta Lana que se roban a bunda Corrucción más vieja que Gandalf Su cuenta se agranda y agranda Tus deuda está padre y se punta Aunque el pueblo sea marabunda El dos son diluvios que inundan Y nunca dirán lo que hurtan Pero contará lo que falta Que luchemos contra el opresor Eso falta Que nos demos la mano man Eso falta Para luchar contra el sistema Eso falta Ok Abro más un lego bye bye Cabellera estilo tau pai pai El reggae Es lo que me alimenta Para salir de esta rutina Que me asfixia La ciudad tan violenta Y no se Porque todavía intentan Que seamos marionetas De un partido secta La TV que te infecta Infecta A pesar de todas las desgracias Que nos pasa Aunque me quede a fuego Seguire cantando danza A pesar de cualquier problema Canto danzgal No no pido más Así es mi vida A pesar de cualquier problema canto Dancegal No no pido más Así es mi vida